Miguel Ríos es nuestro boss nacional, es el rey del rock en nuestro idioma desde que grabó su primer disco en 1962. Luego fue el mejor baladista español y más tarde retomó el rock en aquellos inolvidables conciertos de Rock and Ríos por todo el país. Ahora se ha dado el gustazo de hacer una gira y grabar un disco con una Big Bang detrás, como los grandes crooners de Las Vegas. Este es el sonido extraordinario de Miguel Ríos, su Big Bang y Maki en la baja. Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabe. Maki tiene una navaja, pero nadie la puede ver, jamás deja rastro en un crimen. Es astuto como el chacal, con sus guantes, maquel navaja, borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron, un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio a una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se bebe con el dinero que rodó en Usaguay. Se escucha una canción que habla de Maki, el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Taulé con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash. Maki ahora vive como los ricos y la ley la impone su cuñal. El sol tiene su reino y los poderosos corren a pagar. Les da protección Maki el navaja, que es el amor de la ciudad. Como cuenta la historia que ahora termina. El crimen nunca ganó, como se verá. Pero admito que tengo miedo, Maki ha vuelto a la ciudad. Música cierre. Música cierre. Las Big Bands eran las formaciones musicales de moda antes de que llegara la era del rock and roll. Ellas eran las que llenaban las salas de baile en la época de los 40 y los 50 y sonaban francamente bien. Miguel Ríos ha querido recoger ese extraordinario sonido, pero no para cantar temas de sus antepasados, sino sus propios temas. Miguel Ríos, bienvenido a Música Así. Muchas gracias Jennifer, estoy encantado de estar aquí, es un placer para mí. Gracias, gracias, gracias. Estoy encantado de estar aquí en un programa tan juvenil, con gente tan guapa, ahí sentada en los asientos y bueno, dispuesto a seguir. Dispuesto a seguir, como mínimo hasta ahora. Hoy Miguel ha venido muy bien acompañado y para nosotros ha sido un placer disfrutar de ese tema que ha hecho con la Big Bands. Pero este, que va a interpretar ahora, lo va a hacer acompañado solo de dos guitarras. Es una versión muy especial para este programa de una historia que ya es un clásico, titulada Santa Lucía. Cuéntanos un poquito más de Santa Lucía. ¿A quién se la dedicas? ¿Cómo surgió esa canción? Bueno, la canción es de Roque Narvaja, de un gran cantautor argentino que está radicado en España. Y yo creo que Roque se inspiró en las páginas de contactos de los periódicos. Es una historia sobre la soledad, porque yo creo que Santa Lucía, aparte de ser la patrona de los invidentes, es la benefactora de las citas a ciegas. Así que con ese espíritu nosotros cantamos este tema. Pues muchas gracias, Miguel Ríos. No te voy a pedir que entres en nuestra vida, porque lo hiciste hace mucho tiempo. Te pedimos que sigas dentro, que sigas así. Y con vosotros, Miguel Ríos y Santa Lucía. Muchas gracias, gracias. Gracias, Miguel Ríos. Gracias, Miguel Ríos. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte, y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco, dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. La primera vez, la primera vez, la primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez, la segunda vez, no supe qué decir. Las demás, las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos, vamos a vernos, vamos a vernos, dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí.